La nueva reglamentación en el consumo de tabaco en sitios públicos podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados se alista para ampararse. El titular de la Comisión Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios, Everett Flores Leal, comentó que se trata de una estrategia nacional de todos los empresarios adheridos a la canira. Los restaurantes y establecimientos nocturnos podrían ser acreedores a multas por el rubro de los 80 mil pesos de no implementarse todas las medidas que marca la ley que imponen a los comercios generar espacios completamente aislados de la población no fumadora. Por ello, explicó Flores Leal, se espera que la reforma escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratarse de una ley general. No, seremos muy respetuosos de la ley. Esto yo creo que va a escalar a la Suprema Corte porque es ley general de salud y respetaremos los lineamientos y también el derecho de los particulares. Pero estoy seguro que juntos, a un mediano plazo, en unos años, vamos a construir una nueva forma de convivencia donde haya espacios libres de humo de tabaco juntos. Sin embargo, hay un gran vacío legal todavía pendiente por resolver, como lo son establecimientos informales, los mercados y sanciones a los particulares, porque si bien señala la reforma que está prohibido fumar en plazas públicas, no se consideran multas a los particulares. El comisionado enfatizó que no se pretende cazar a los particulares, sino crear conciencia para que la gente no lo haga. Fumar con personas no fumadoras, pero la estrategia para lograrlo tampoco es agresiva como la implementada contra los comercios. Para los lugares públicos como las plazas y las calles, se reducirá a señaléticas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.